¿Por qué no diseñar la constitución de una ciudad? Es así como decidimos en Change.org que podíamos generar un aporte importante en este proceso de diseño, de construcción de la constitución para la Ciudad de México y para ello echamos mano de una herramienta que diseñamos a nivel global que se llama Movimientos. Esta herramienta consiste en una especie de micrositio que alberga peticiones sobre un mismo tema que la gente puede iniciar y que van permitiendo no solamente aglutinar los intereses de la gente en torno a ese mismo tema, sino además tener una especie de radiografía completa sobre cuáles son los intereses que la ciudadanía está expresando en torno a ese mismo marco temático. Este potencial que ofrece una herramienta como los movimientos me parece que nos permite sentar las bases para algo que si verdaderamente no solo el grupo redactor del borrador de la constitución, sino la asamblea constituyente, escucha lo que cientos de miles de personas ya están diciendo que quieren ver reflejado en la constitución de la Ciudad de México, puede ser verdaderamente histórico. El Movimiento Constitución CDMX es una plataforma donde cualquier persona puede iniciar una petición sobre los contenidos que quiere ver reflejados en la constitución de la Ciudad de México. Es una iniciativa de Change.org, pero que cuenta con un apoyo valiosísimo del gobierno de la Ciudad de México, al haberse comprometido a responder toda aquella petición que rebasaron las 5.000 firmas, a recibir tres integrantes del grupo redactor del proyecto de constitución, a aquellos iniciadores de peticiones cuyas peticiones rebasaron las 10.000 firmas, y a que en el caso de que sus peticiones rebasaran las 50.000 firmas, los iniciadores o iniciadoras de peticiones podrán reunirse con el pleno del grupo de trabajo que está redactando el borrador de constitución. Este acuerdo me parece que sienta las bases de algo inédito, no solamente en México, sino quizás a nivel mundial, del uso de tecnologías digitales para poder generar insumos, para que un documento fundacional que tiene o que debe de tener el reflejo de las voces ciudadanas pueda efectivamente contar con esa pluralidad, con esa multiplicidad de voces. El movimiento Constitución CDMX ha tenido un éxito que creo que ni siquiera nosotros nos habíamos esperado. En tan solo un mes de haber sido iniciado esta plataforma, hay ya cerca de 300 peticiones que han sido iniciadas. Más de 120.000 personas han firmado peticiones pronunciándose sobre los temas que consideran que deberían de quedar incluidos en la nueva constitución de la Ciudad de México. Ha sido interesantísimo también y muy revelador creo ver la diversidad de temas que la gente está planteando como temas prioritarios. Temas como por ejemplo el medio ambiente, temas educativos y culturales, la movilidad, el combate a la corrupción. Son quizás algunos de los temas fundamentales que la gente está diciendo. Si se trata de discutir una norma fundacional de una ciudad como la Ciudad de México, estos son los temas que creemos que tienen que estar presentes y que tienen que trazar la ruta de una ciudad a la vanguardia.